Bueno, muy contentos, estábamos acá en Buenos Aires por trabajo, tocando y haciendo unas reuniones por proyectos que tenemos ahora para el verano y el año que viene. Y justo se da aquí la presentación del festival en donde estamos programados y contentos de que cada vez tenga más vuelo la música misionera en el país, es por lo que nosotros luchamos permanentemente. Bueno, siempre estaba acompañando la promoción del destino y por supuesto promocionando todo lo que sea nuestra música. ¿Qué mejor promoción que esta, no? ¿Cómo lo estás viendo desde el gobierno de la provincia que está poniendo todo el esfuerzo para que tengamos cada vez más visitantes? Bueno, yo creo que el turismo es importante hasta visto del plano de nuestro ambiente. Es decir, cuanto más turismo haya y más conciencia de respetar y de cuidar lo que hay, mejor nos va a ir a todos. Es decir, ojalá haya un 100% de conciencia de que es el turismo la salida a proteger nuestra naturaleza para que sigamos teniendo, para que nos siga dando trabajo y que siga viniendo el turismo y que sigamos disfrutando de todo esto en misiones. Es una de las maneras de concientizar para que todo sea protegido, ¿no? Estuviste ya por la feria de turismo, hoy es el último día, vas a ir a cantar algo en nuestro stand. Todavía no fui, porque como te decía, estoy trabajando y haciendo otras cosas, pero voy a ver si hoy, el último día, puedo pasar a saludar. Cantarnos una canción. Bueno, cómo no, si pasamos por allá, le hacemos una serenata, no hay problema. Bueno, muchísimas gracias y éxito. Bueno, mucha fuerza y felicitaciones por estar acá en Buenos Aires, así como nosotros estamos siempre haciendo nuestros atentados culturales. Hoy nos tocó hacerle sonido a esta presentación. Gracias.